El Edil del Frente Amplio José González cuestionó al diputado del Partido Nacional Mario Ayala por su actitud al votar la eliminación de la exoneración del 18% a la contribución inmobiliaria rural en el Parlamento Nacional. Hicimos intervención con la media hora previa para hacer un pedido de informes a la Intendencia y hacíamos mención justamente a iniciativa del Intendente Botana, connotado dirigente del Partido Nacional, presidente del Congreso de Intendentes, votado unánimemente por todos los intendentes del país, incluido nuestro intendente y mi particular amigo Pablo Caram, en la cual se hizo el planteo al Ejecutivo de que el porcentaje de contribución rural que en el año 2002, debido al tema de la aftosa y la crisis económica en el país, se le había aliviado, llamémoslo así, a los productores rurales, en el 2002, les parecía al Intendente Botana y al Congreso de Intendentes que era el momento, dada la situación socioeconómica que tienen los rurales, de que empezaran a pagar lo que marca verdaderamente la ley, que es que se le incrementara como estaba estipulado. En la interna, y ahí simplemente hablamos por demetidos porque no nos interesa, pero es bueno destacar que grupos del Partido Nacional, entre ellos uno de los diputados por el departamento, hacían mención del no voto en el presupuesto de eso, de que había sido votado por el Congreso de Intendentes. En la Junta Departamental, se hiciera esta sesión en la anterior, aprobamos con voto de todos los partidos el máximo esfuerzo para que esos valores, ese otro 18% de la contribución inmobiliaria, que es un impuesto nacional pero pertenece a las Intendencias, volviera y se volcara a la Intendencia de Artigas porque está estipulado en el mismo proyecto que es para mejorar la caminaria rural y dado que coincidimos absolutamente que el sector rural está en un muy buen momento, o sea, terminó aquella situación de excepción, pero a mí da la sensación que a veces si no se les avisa que terminó, sigue con el problema del 2002. Digo, si es bueno destacarlo, mire, para ilustrar nada más, en el porcentaje de impuestos del Estado, en el 2004, la aportación de los rurales era el 14%, hoy es el 7%, o sea que están aportando un 7% menos por distintas razones, el aporte patronal de los patrones, en fin, varios aspectos. Y nos alegramos que le vaya bien, pero llegó el momento que también contribuyan, y reitero, y ha pedido unánimemente del Congreso de Intendentes del país, por el Intendente Botana, entre otros, y también por nuestro Intendente Pablo Carlos. Entonces lo que nosotros resaltamos fue que se votara en la Cámara de Diputados ese hecho. Y lo que marcamos también, que debido a los medios de comunicación tan avanzados, sabemos lo que vota cada diputado, y también sabemos cuando un diputado le da sueño y se retira para no votar, lo que en mi barrio vulgarmente decimos vota con los pies.